Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Feliz y hermoso sábado te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Héroes Verdaderos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12.21 Todos sabemos cómo tratar bien a los que nos tratan bien. Sin embargo, no siempre lo conseguimos. Ahora pretender hacer el bien al que nos hace mal es cosa seria. La tradicional ley del talión es un principio jurídico de justicia retributiva por el que la norma imponía un castigo acorde al crimen cometido. Obteniendo la reciprocidad, talión deriva de la palabra latina tayos, que significa idéntico o semejante. Es decir, que la pena no debe ser equivalente, sino idéntica. Jesús y Pablo presentan un camino inverso a fin de que no seamos vencidos por el mal. Declaran que venzamos el mal con el bien. Cuando la escritora canadiense Margot Bonnes Lloyd-Mant era adolescente en 1978, su padre Theodore fue asesinado en la tienda donde trabajaba. Cuando la familia recibió la noticia, quedó devastada. Glenn Flett, un delincuente reincidente en crímenes, fue preso y condenado por el asesinato. En la prisión, fue alcanzado por Cristo. Se arrepintió de todos sus pecados y se convirtió al evangelio. Cuando terminó su condena, descubrió que Margot era una brillante y premiada escritora y junto con su esposa hizo una donación secreta en favor de su trabajo. Poco después, la esposa de Glenn recibió un correo electrónico con la pregunta de si ella estaba casada con Glenn Flett, el hombre que había matado a su padre, el 27 de marzo de 1978. Este mail abrió un diálogo virtual por un tiempo, hasta que se encontraron cara a cara. Glenn pidió perdón, lloró y Margot abrazó al asesino de su padre. ¿Cómo fue posible esto? Los amigos le decían a Margot que no reabriera sus heridas. Ella solo respondía, ahora estamos restaurados y tenemos esperanza. ¡Qué tremendo ejemplo de perdón! No importa la gravedad de la situación, no podemos poner un signo de interrogación donde Dios ya colocó un punto final. Bien decía Tertuliano, si quieres ser feliz por un instante, vénguese. Si quieres ser feliz para siempre, perdone. Esto significa pagar al mal con el bien. Ese pago hace bien tanto al ofensor como al ofendido. Solo los abrazados por Dios pueden abrazar de esta manera. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por el poder de los sentimientos que subyuga y no por el poder de los que lo dominan. El hombre fuerte es el que, aunque sensible al maltrato, domina sus pasiones y perdona a sus enemigos. Los tales son verdaderos héroes. Hoy, sé un verdadero héroe y haz bien al que te hizo mal. No es fácil, pero sí es necesario y válido. Dios siempre reparará un corazón quebrado. Para ello, debes entregarle todos los pedazos. Te envío con mucho cariño fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!